Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 18 de diciembre 2023. Primera lectura. Jeremías 23, versículo 5 al 8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, bendito sea el Señor, que sacó a los hijos de Israel del país del norte, y que los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas, que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Evangelio. Mateo 1, versículo 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gusto en saludarlos un día más. Hoy vemos en la primera lectura, nos dice así. Por eso miren, que vienen tiempos oráculo del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Algunos teólogos dicen que este pasaje se refiere a cómo los judíos ahora han tenido la oportunidad en los últimos tiempos de regresar a su tierra. Para analizar un poquito la historia del pueblo de Israel, después de la venida de Jesús, después de la venida de Jesús, como los judíos rechazaron al Mesías, a Cristo Jesús, ellos fueron destruidos, Israel, el templo, fueron destruidos y fueron dispersados por todo el mundo, por todas las naciones, en el año, alrededor del año 70. Y Jesús lo predice, lo predice en la palabra de Dios y les dice que estén al pendiente, que estén atentos a las señas, a las señales que vienen cuando va a pasar esto. Entonces, se destruye, Roma destruye a Israel y manda al exilio a todos los judíos. El pueblo judío que existía en los tiempos de Jesús dejó completamente de existir. El templo fue destruido y solamente quedó una pared. Entonces, por eso dice ahora, dice así, que ahora ellos van a decir, o nosotros vamos a decir, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Entonces, después del año 70, cuando los judíos fueron dispersados por el mundo entero, ellos jamás habían vuelto a su tierra. hasta el siglo pasado, en el año, alrededor del año 1943, si no me equivoco. Es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, como los judíos tuvieron una gran persecución por parte de Hitler y de los nazis, creo que llegaron a un acuerdo diferentes líderes, diferentes presidentes del mundo y dijeron, vamos a, por toda esta persecución que ellos han tenido, vamos a tener, vamos a darle a Israel su propia tierra, vamos a darle a Israel nuevamente, un, un, su, su terreno, su, su lugar que se merecen. Entonces, el siglo pasado, eh, alrededor del año 1943, ellos vuelven a su tierra y empiezan a volver muchos judíos de todo el mundo, de todo el mundo, donde habían sido dispersados, hacia dos mil años atrás, como les digo, alrededor del año 70, vuelven nuevamente a Jerusalén y vuelven a ser el pueblo que son hoy. Entonces, es muy curioso porque, porque ellos por alrededor de dos mil años, poquito menos de dos mil años, ellos habían estado lejos de Jerusalén, ellos habían estado lejos de su tierra natal, ellos habían estado dispersados, pero curiosamente, el siglo pasado, ellos vuelven a su tierra, a Jerusalén. Entonces, esto, algunos teólogos dicen que se están cumpliendo algunas, algunas profecías. Y pues, solamente quería compartirles eso porque se me hace interesante como, como los judíos duraron dos mil años fuera de Jerusalén y a poco menos de cien años han regresado ya a su tierra y Dios sigue trabajando en ellos. Dios algo está haciendo en, en, en los judíos. Dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en la carta a los romanos, que los judíos, aunque hayan rechazado a Cristo, dice que un día van a, todos ellos a aceptar a Cristo, van a creer en Cristo, van a, a aceptarlo como su Señor y Salvador, como el Mesías, como lo debieron de haber aceptado, desde un principio. Muy bien, vamos a pasar al evangelio, hermanos, donde, donde se le aparece en sueños el ángel a José. José estaba meditando sobre qué hacer para, para no poner en evidencia a María y dice, José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos aquí, hermanos, a José, que era un hombre santo, fue un hombre al cual Dios escogió con un corazón sencillo, humilde, lleno de santidad. ¿Por qué? Porque fíjense, yo pienso que cualquier hombre que le hubiera pasado lo mismo que José, que, que su esposa, su, su prometida, le hubiera salido embarazada. Yo pienso que cualquier hombre, ya sea en aquellos tiempos, o en estos tiempos, sería muy difícil creer que iba, que ese hijo venía por parte de Dios. A menos que hubiera sido un hombre de mucha fe, un hombre de mucha humildad, un hombre lleno de santidad. Entonces, ahí vemos ya un aspecto de santidad de José, que le cree a Dios, cree la revelación que le hace el ángel a través de un sueño. Y aparte que fue un sueño, no fue, no se le apareció en, en, en vida real, no lo vio con sus ojos abiertos, como, como cuando uno ve a una persona, o, o como cuando Dios convirtió a Pablo, que dice que lo tumbó al piso, se le apareció, vio una luz grande, escuchó su voz, fue algo grande, fue una, una experiencia que te cambia la vida. Sin embargo, José fue un sueño. Entonces, podríamos decir humanamente, decir, no, pues fue un sueño solamente, yo no voy a creer eso. Aunque se me, aunque haya visto un ángel en un sueño, pues los sueños a veces no son verdaderos. Entonces, José pudiera haber dicho, no, yo no creo en ese sueño, yo la voy a dejar, como yo había pensado, y sigo mi vida. Pero ya con el hecho, de que José, José no la quería poner en evidencia, eso significa, hermanos, de que él tenía un buen corazón. Significa que él no quería, que le pasara nada malo a María. Aún, si humanamente hablando, él se hubiera sentido traicionado, por ella. Si nos pasara, si me pasara a mí, yo me sentiría traicionado, no, si, si, si me llegara a pasar a mí la misma situación, pero si fuera una casa, un caso de infidelidad, ¿no? Se sentiría uno traicionado. En este caso, pues no es una infidelidad, porque es, es Cristo, que viene a través del Espíritu Santo, y se engendra en María. Pero, hablando humanamente, José cree lo que Dios le dice. Entonces, ahí vemos la santidad, vemos la humildad. Bueno, vemos que tenía un corazón grande, un corazón humilde, pequeño, y un corazón abierto a la voluntad de Dios. Dice así. Entonces, otra, otra, un último detalle que, que les quiero comentar hoy. Se me hace muy, muy precioso como Dios, le dice a José, le dice, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos como, el ángel le dice, le pondrás el nombre de Jesús. ¿Y qué le dice el ángel a la Virgen María, cuando se le aparece? Le dice, en Lucas 1, versículo 31, le dice a la Virgen María, el ángel Gabriel, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Vemos como, a los dos, separado, separadamente, les dice, el ángel le dice a María, y el ángel le dice a José, por separado, que lo iban a llamar Jesús. Entonces, yo me imagino, que cuando ellos, volvieron a verse, volvieron a platicar, volvieron a encontrarse, decir, María, esto me pasó, mira que estuve, anoche soñando, y me pasó esto, vi esto, un ángel me dijo esto, y me dijo que ibas a tener un hijo, y que le íbamos a llamar Jesús. Y yo pienso que María le dijo, pues fíjate que, fíjate que el ángel a mí también me dijo, que le pusiera por nombre Jesús. Entonces, con el nombre de Jesús, como que ahí, se ensambla, ese, ese rompecabezas. El nombre de Jesús, se confirma, la profecía, se confirma, las dos revelaciones, se unen con el nombre de Jesús. Porque qué curioso, que que a uno le dice, le vas a llamar Jesús, a José, y a María también le dice, lo vas a llamar Jesús. Y ellos no habían pensado, el nombre de Jesús. Entonces, ahí vemos como Dios, los ayuda, con el nombre de Jesús, a unir esas profecías, a unir esa revelación, a unir ese santo matrimonio, y decir, esto viene de Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a hacer, la voluntad de Dios. Y ellos no vivieron, como matrimonio. Vivieron, como dos santos. Vivieron, como dos personas, que sabían, que su única misión, en esta vida, era, era estar, al lado de Jesús, cuidar a Jesús, y hacer la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y que tengan, una semana, llena de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria, sea para nuestro amado Jesús. Comencemos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Tú nos guías, como buen pastor, nos guías, a aguas tranquilas, por verdes praderas, con Tu buen bastón, nos llevas, por caminos parejos, y nos rescatas, del peligro, nos rescatas, del lobo, el enemigo, que nos quiere devorar, que nos quiere destruir. Tú eres nuestro buen pastor, que nos ayuda, que nos protege, y nos cuida. Y que vas delante de nosotros. El Señor, es mi pastor, y nada, me faltará, el Señor, es mi pastor, y nada, me faltará, por verdes praderas, me hace reposar, aguas tranquilas, Él me llevará, y nada, me da nuevas fuerzas, y me lleva, al buen camino, glorificando, su santo nombre, el Señor, es mi pastor, y nada, me faltará, aunque yo pase, por el valle, más oscuro, no temeré, no temeré, peligro, peligro alguno, porque tu Señor, siempre estás conmigo, tu vara y tu bastón, me inspiran confianza, el Señor, es mi pastor, y nada, me faltará, me has preparado, un banquete, ante los ojos, de mis enemigos, has perdido, perfume en mi cabeza, y has llenado, mi copa rebosa, el Señor, es mi pastor, y nada, me faltará, el Señor, es mi pastor, y nada, me faltará, en ti confío Jesús, que tú vas delante de mí, de que tú, te preocupas por mí, y que no tengo nada que temer, en la montaña, en el desierto, por donde quiera que yo ande, tú siempre, me rescatas, cuando, caigo tirado al suelo, tú vienes y me levantas, me tomas en tus brazos, y me llevas de nuevo al redil, ahí estás tú Señor siempre, para ayudarme, para protegerme, para cuidarme, tu bondad, y tu amor, me acompañan, a lo largo, de mis días, y en tu casa, oh Señor, oh Señor, por siempre, viviré, el Señor, es mi pastor, y nada, me faltará, el Señor, es mi pastor, y nada, me faltará, que Cristo, se ha glorificado, por siempre, amén, 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 Gracias.